Rescatamos el patrimonio ecológico e histórico de Lás y los Poblanos, al reintegrar 42 hectáreas del Parque Flor del Bosque, importante pulmón natural con gran variedad de fauna y flora, que se habían entregado a particulares para un desarrollo inmobiliario que destruiría el ecosistema. En Cholula regresamos a Lás y los Habitantes 10 hectáreas de terreno alrededor de la pirámide. Con cero tolerancia a la corrupción, Puebla gana. Gobierno de Puebla. Hacer historia, hacer futuro. ¡Gracias!